Amigos de EstrelaTV.com y Noches con Platanito. Estamos bien contentos, Villalpando. Estamos muy contentos porque somos influyentes y traemos escolta. Ahí está nuestra escolta. Gracias, muchachos. Oye, Villalpando, sé que estás muy nervioso y que te estás iniciando en esto de la conducción, de la entrevistada. Entonces, está el grupo escolta y hoy tienes la oportunidad de entrevistar a esta gran agrupación. Son de Downing, California. Son bien chingones. Pero yo ni quería. Tú vente, güey. Vamos, vamos. A este no porque está copiando. Trae acordeón. No puede ir a la escuela. No, pero el Ubaldo es chido, güey. Vamos, saluda primero. The Downing. Saluda primero. Hello, how are you doing today? Oh, very, very, very. Very home. Yes. Oh, yes, indeed. Everybody. Who is the chief? Right here. Ubaldo? Yeah. Ah, Ubaldo es el mero mero. Dice que es el puro. Papas fritas, ¿no? Ok. Oigan, ¿y cómo se inició? No, no, en inglés. Eh, Ubaldo, eh... Ok. Eh, ok. Eh, que bien, que muy bien. Yes. Pás tú, güey, que tú imaginas más el inglés. Yes, very home. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. No worry, watch a pinche cachuchita. No, no, no. No, no. Let's go to the chingada house because the bandidos are coming. Eso lo veo yo en las películas en inglés y así dicen. Sí, así, así. The cowboys. Es, eh, how do you start it in the singing and the guitarra and the everybody? How, how, how do you get the group? No, todo esto lo ves en las películas. Sí. O sea, hay que hablar con las películas. Pues, así dicen. Ok, como en las películas. Como en las películas. I'm your father. ¿Esa qué película es? La guerra de las galaxias. Yo vi esa parte. Ah, sí, es cierto. I'm your father. I'm your father. Muy bien. So, how, este. Pero yo, güey. Kame, 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 ká. ¿Esa qué película es? En la de Dragon Ball Z. Así decían. Kame, 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 ká. Eh, Villalpando. Yeah. Fuck your mother. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué dice? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué la dice así? La de tu mamá también. Ah, and your mother too. And your mother too, sí. And also, este. O sea, de la uni. No, pues ya nos platicaron un chorro. Susana, Susana. Susana. Es una amiga de ella. Susana is a friend. No, fue a la playa. Susana va a beach. Susana va a beach. Susana. Susana va a la playa. Ah, Susana goes to beach. Ah, go to the beach. Go to the beach. Ah, 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 ah. And you, oh, okay. You speak Spanish? Sí, sí. Ah, hablan español. No, sí han dicho esto. No, no, no. Y uno, y uno sufriendo. Pues como son Downy, dicen de Downy. Ah, qué gusto tenerlos aquí, hombre. No, de verdad. Oye, oye, platícanos de sus redes sociales, Ubaldo, para que la gente los pueda seguir. Estamos muy conectados en todas las redes sociales, lo que es el Instagram, el Twitter, el YouTube, el Facebook, todo eso es Grupo Escolta o Grupo Guión Bajo Escolta. Ahí nos encuentren y nos vamos a la hora. Todo es Grupo Escolta. Todo Grupo Escolta o Grupo Guión Bajo Escolta. Oye, y ahí podemos ver presentaciones, podemos ver material en YouTube, videos. De todo, de todo. De hecho, también pueden ver los videos más recientes en la Gerencia 360 TV, que es donde están lanzando lo más nuevo de todos nosotros. Oye, ¿y qué sienten que ustedes, siendo de Downy y California, estén teniendo tanta aceptación por el grupo, digo, por el público latino? ¿Cómo se sienten? Pues es algo muy bonito porque es algo muy difícil, porque la verdad casi la mayoría de todos los grupos vienen de México a querer trabajar acá. Y pues nosotros estamos logrando, paso lento, pero seguro nuestra meta, que es el acepto de la Gerencia. Y aparte le están haciendo... Y suenan pero, perdón. Pues amigos, ellos son Grupo Escolta y nos van a cantar una canción chingona. ¿Y cuál? Se llama No Pasa Nada. ¡Ajá! ¡Escolta! No Pasa Nada. No Pasa Nada. En el Dorado me gusta andar, también me paso aquí en Culiacán, mi padre el Tamazo y yo mi Nili, el Chávelo el Quince y los Panter al Mil, son agresivos por los enemigos. Y el que anda en montañas, ese es mi padrino. No Pasa Nada. Pendiente plebada, se está acercando el fin de semana. No sé si en un antro, tal vez en mi rancho, ya sea con plebitas, finito tomando. Con el quince pendiente a mi lado, siempre protegiendo la vida del rayo. Soy amigo de Iván Archibaldo, también del gordo el hijo del mayo. A la velo unido casi a diario, saludos al fantasma y al bravo. También se le extraña a Primo Marcos, lo llevo en mi pecho, era buen muchacho. Y aquí no hay payas, Gerencia 360. Y esto, si es un poscota de amor. Hay que acostumbrarse a la verdad, la vida quita y también nos da. Te nos fuiste moreno muy luego, nos dejaste bonitos recuerdos. No olvido al viejo cintico del pueblo, al padre de mi padre, mi querido abuelo. Rodeado de amigos, me la paso siempre pisteando, seguido también con mujeres. No falta la banda, no falta el norteño, la música en vivo porque ando contento. Traigan más vino, traigan más cerveza, pero no he licenciado pa' alargar la fiesta. Ya fue todo por hoy mi plebada, mando días que no he dormido nada. No pasa nada, vuelvo a recalcar, si hay algún problema, respóndeme a PAM. Por lo pronto me iré a descansar, para agarrar fuerzas y luego pistear. ¡Eso es todo señores! ¡Grupo Escolta! Por aquí, síguense metiendo en noches con... Sigo en EstelaTV.com, noches con Platanito y sigan viendo este tipo de entrevistas y material exclusivo para ustedes. ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Igüey! ¡Gracias!